Martín Jiménez pone ticera a Cobar, Martín Jiménez se va, eh Se va Martín Jiménez, se mete dentro de la área, si lo ve a Cobar, está el primero Toca para Cobar y está ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Tecadu! ¡Escobar lo hizo! Pero el autor fue Martín Jiménez Que condució primero a Robó Después Jiménez abre la pelota ¡Bárbara! Jiménez Pilutín para Martín Jiménez Que encaró, se metió dentro de la área Y tocó el segundo palo y estaba Cobar para empujarla ¡Gana! Defensores unidos, 1 a 0, le 19 ¡Tevo Escobar lo hizo! Tomay a 0, le dijo Martín Jiménez, Filipini